Colmena es una iniciativa del Ministerio de Educación para que la comunidad ejerza su derecho a la participación en la gestión escolar, con opiniones y expectativas de la comunidad educativa para la construcción de la planificación escolar. Es un aplicativo que es a nivel nacional, que estamos con un propósito de tratar de mejorar lo que es la calidad educativa en cada una de las instituciones educativas. Es así que estamos acá todos reunidos, los compañeros que nos reunimos casi una vez por mes. Es un proyecto nuevo que es para cuatro años, donde está el PI, Código de Convivencia, también la gestión de riesgos, entonces estamos implementados toda la comunidad educativa. Es por ello que se busca mejorar la calidad educativa principalmente en el sector rural, donde se espera el trabajo mancomunado entre autoridades educativas y locales. El trabajo ha sido bueno, porque se mantiene todavía en nuestras comunidades lo que es la unión, el trabajo mancomunado y el apoyo de los padres de familia. Es así que como escuelas universitarias casi no tenemos muchas dificultades, pero es bueno recalcar y decir que siempre falta algo por mejorar en cada una de las instituciones educativas. Así mismo se resalta el compromiso de cumplir con todos los aplicativos que se han decidido implementar para el próximo periodo académico y de esa manera mejorar la calidad de servicio de la educación. Pues que tenemos que cumplir los propósitos, los acuerdos y todo lo que tenemos en el aplicativo, porque muchas veces ponemos o muchas veces son cosas que ponemos para poder cumplir, pero más tiene que haber ese progreso y ese cambio durante los cuatro años y cada año tenemos que ir reformando las actividades que no hemos logrado alcanzarlas. Alexis Galarza, TVNET Noticias.